El día de hoy a nombre personal y a nombre de la institución les hacemos entrega de estos dos premios tanto de la motocicleta como del scooter para que sea un apoyo para la carrera que ustedes están realizando el 5K Alma Animal en nuestro Cantón Girón. Espero que con este respaldo de mi persona sepa a ustedes impulsar la carrera que ustedes lo están haciendo. Que todo sea en beneficio de los animalitos callejeros que tenemos en nuestro Cantón Girón y de antemano decirles que para cualquier futuro proyecto que ustedes tengan en lo que verse a los animales callejeros de nuestro Cantón Girón siempre estaremos prestos a apoyarles. La verdad como dijimos este es un proyecto que está encaminado y que debe ser siempre debemos trabajar siempre en conjunto la sociedad civil, la parte gubernamental y también la parte legal. Entonces muchísimas gracias por haber tenido esa apertura. Yo sé que este es un proyecto que recién está iniciando. Más bien esperamos contar con su apoyo en las siguientes propuestas que tengamos. Y muchísimas gracias por tener como digo siempre esa predisposición para abrir las puertas y aceptar este tipo de proyectos que va en beneficio de nuestro Cantón. Muchísimas gracias señor alcalde. Quedamos muy agradecidos y esperamos tener unos buenos resultados para así poder contribuir a mejorar el manejo de la fauna urbana. A nombre de la institución municipal en colaboración a quienes organizan este 5K Alma Animal hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía tanto propios como extraños de nuestro Cantón, de la ciudad de Cuenca, de las ciudades y cantones vecinos de otras provincias que vengan a inscribirse, que vengan a participar de este proyecto emblemático que lo único que tiene como finalidad es cuidar a aquellos perritos que pasan en la calle. Hacer una invitación para que se sigan sumando, se sigan inscribiendo a esta carrera 5K Alma Animal en beneficio de los animales en estado de calle. Y también recordarles que las inscripciones van a seguir o se van a extender hasta el día del evento. Vamos a estar inscribiendo el día sábado desde las 7 de la mañana hasta las 4 para las 9. Por petición de diversos deportistas de otras provincias que no pueden acercarse a los puntos de inscripción, se estarán haciendo las inscripciones también el día del evento a partir de las 7 de la mañana del sábado 6 de abril hasta cuarto para las 9. Entonces esperamos contar con ustedes y que se sigan sumando a esta noble causa. Gracias. Gracias.